Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso que se prende en el calor de nuestro gran amor, mi amor Yo quiero ser, un solo ser, estar contigo Te quiero ver, en el querer, para soñar En la dulce sensación, de un beso mordelón Quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal, ni dos años nos podrán besar Amorcito corazón, serás mi amor